A todo Sinaloa le canto con amor Me rindo en jovenaje porque soy trabajador Los mochis y guasave, el fuerte y la costura Guamuchil y Perico, centro de agricultura Tenemos en la historia su hermosa capital Pues Sinaloa del Leibá Y ahora es Culiacán Ay, 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 ay Sus campos enganan como una bendición Sus ríos y sus presas dan vida a la región Nerva, Costa Rica y también al Dorado Hasta Cainabolato, recuerdos de un pasado Sus bandas tan alegres como recordarán Sus puertos tan bonitos Como lo es más atrás Concordia y el Rosario, Villa Unión y Quilá Para flores el doble, la cruz y cosalá En los talleres recuerdo, recuerdo con amor Y mala y sana lona donde corte una flor Arriba Sinaloa, descanto con afán Sus pueblos y sus ranchos En los talleres recuerdo, recuerdo con amor Y en medio a todo de acá En los talleres recuerdo, recuerdo con amor